El subdelegado del ISTE en Michoacán, José Manuel Mireles, llamó pirujas a las concubinas de los derechohabientes de la dependencia federal. A estos los acusa de pagar bajas cuotas y exigir atención médica costosa. El médico de profesión puso como ejemplo el caso de una paciente que necesita hemodiálisis, cuyo costo sin subsidio sería de 1.200 pesos y solo aportan a la institución cuotas de 490, además de atender a las concubinas del derechohabiente. Fíjese nada más, hágame el favor, digo, estamos llenos de imbéciles en este país. Si afuera resulta 1.200 pesos, aquí están pagando 490 al mes, al mes. Y aparte de atender a este señor con hemodiálisis, tenemos que atender a toda su familia. Y tenemos que atender a la primer, yo les digo de otra manera, hay que atender a la primer piruja, la segunda piruja, la tercera, la cuarta y hasta la quinta. No me diga que no son maravillosos nuestros funcionarios, bueno... Imagen Noticias con Francisco Sea, lunes a viernes, 5.50m. Participa en Imagen Televisión.